Bienvenidos a nuestro canal Herederos del Padre a través de Jesucristo. Estamos en una emisión más de este canal, el canal de todos ustedes. Siempre hablando de diferentes puntos. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Hay muchas doctrinas o muchas congregaciones que aparentan ser únicos, tener una forma muy particular, pero la realidad es de que hay otras doctrinas, hay otras religiones que practican también lo que las Sagradas Escrituras dicen, lo que las Sagradas Escrituras narran y se apegan lo más posible a estas escrituras que nos ha dejado el Señor. Señor, hace un año, un poco más de un año, en la ciudad de Morelos encontré a un grupo de hermanos que la denominación como tal se llama Iglesia del Dios Vivo. Al parecer, así ahorita ellos me van a decir, Iglesia del Dios Vivo, columna de la verdad, el Nuevo Israel, pero es más conocido como el Nuevo Israel. Vamos a darle espacio a los hermanos para que puedan ingresar y vamos a platicar con ellos para que nos digan de qué, cuáles son los puntos doctrinales de esta iglesia, que nos expliquen un poco más en la ciudad de Morelos, la presencia que tienen en diferentes partes del país. Vamos a darles el espacio. Claro que sí, hermano. Mi nombre es Moisés Armenta, cohesionero de la Iglesia de Israel, ministro en la Iglesia de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Antes que nada, hermano, le damos las gracias por su tiempo, por el espacio que usted nos brinda a través de este canal. Le damos las gracias por permitirnos estar una vez, bueno, la primera vez, que para nosotros es nuevo. Realmente nosotros no tenemos algún canal de esta manera. Todo lo que nos regala usted ese tiempo, pues sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que participan de su canal, a todos los que nos miran a través de este medio, les queremos decir que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ellos. Por parte de la Iglesia Nueva Israel, como bien usted hacía mención hace un momento, queremos a través quizá de esta plataforma, por el espacio que usted nos brinda, poder dar a conocer la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dejó hace cerca de dos mil años, de la cual, como usted lo dijo, hay lugares donde se hacen creer como la única y verdadera Iglesia. Bueno, pues nosotros queremos compartir un poco de la palabra de nuestro Dios a través de su mensaje, las Sagradas Escrituras. Nos sentimos halagados porque, no siendo dignos, hermano, no somos merecedores de que usted nos preste esta atención, el invitarnos para dialogar con usted en este día. Por lo cual, hermano Ader, si usted nos permite, hablaremos conforme a la palabra de Dios, abiertamente, esperando que esta palabra cumpla con su propósito. Recordemos que dice la Escritura, que la palabra que sale de la boca de nuestro Señor, dice que no vuelve vacía, sino antes dice que va y hace para lo que fue hecha, y además dice que es prosperada para la acción que tiene que llevar a cabo. Esperando, nos permita compartir de esta palabra, hermano, en este día. Esperamos que todo sea para la edificación de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a presentar a mis hermanos. A mí, hermano, adelante. Antes que nada, me gustaría agradecerles a ustedes, primeramente, por estar aquí. Siéntanse en casa. Son bienvenidos. Hay libertad para expresarse. Este canal es un preciadito que todas las voces sean escuchadas. Me parece muy importante lo que tienen ustedes que decir. Adelante, hermano, discúlpeme. De la misma manera, me presento. Mi nombre es Samuel Arellano. Soy ministro en la Iglesia de Igualdad. Bueno, pudiera hablar un poquito más fuerte porque casi no se escucha. Por favorcito, discúlpeme. Bien. Me presento. Mi nombre es Samuel Arellano. Ministro en la Iglesia de Iguala Guerrero. De la misma manera, como mis hermanos, hoy es un gusto, es un honor poder estar con usted en este momento. Para poder transmitir la palabra de nuestro Dios. Les agradezco por estar en este canal, hermanos. Les reitero que este es su canal. Cuando gusten, aquí están las puertas abiertas de este canal. Nos gustaría, en mí personalmente, me gustaría mucho que nos hablaran de cuál es la doctrina que predican. Me gustaría también que lo externaran a las personas que siguen este canal. que es prácticamente la doctrina de la Iglesia del Nuevo Israel. Adelante, hermanos. Así es, hermano Eder, la Iglesia Nuevo Israel, nombre completo es la Iglesia Cristianca del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, Nuevo Israel. Bien, esto es lo que, el nombre que nosotros tenemos, de esta manera, la Iglesia Comisión, llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel Evangelio que fue traído a la tierra por el mismo Señor Jesucristo, que fue traído a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de decirle cuál es la doctrina que predicamos. Nosotros, como humanos, tenemos nosotros una convicción de buscar un lugar donde nos haga sentir, no solamente un sentimiento carnal humano, sino donde podamos nosotros inventar la base de nuestra fe. La Escritura nos dice que hay caminos que a los ojos de los hombres parecen derechos, pero su final es torcido y es muerte. Es oscuridad. Para nosotros, quisiéramos compartir en este día, hermano, conforme a la pregunta que usted nos hizo hace un momento muy interesante, muy importante, porque la Escritura nos dice que debemos de examinarnos si estamos en fe, y esa fe solamente viene a través del oír de la Palabra de Dios. Es por eso que quisiéramos compartir, cada uno de nosotros, en base a esta pregunta que nos realiza, la doctrina que predica la Iglesia Nueva Israel, es una doctrina, hermano, que no es aprendida en un instituto bíblico, no es una doctrina que podamos decir aprendida en algún lugar o bajo una enseñanza humana. ¿Cuál es la doctrina que predicamos? Predicamos con elimiento la doctrina que era desde el principio. Una doctrina que al paso del tiempo, hermano, hemos notado que ha venido, conforme a la gente, a la humanidad, han venido cambiando a su manera, y cada quien hace su rama como bien le parezca, tratando ellos de tener, pues quizá un bien propio, quizá tener, ser hombres que levantan iglesias, que fundan iglesias, de cierta manera un bien para ellos mismos. Lo que nosotros predicamos, hermano, esa doctrina desde el principio, es la doctrina que fue censurada desde el momento que inició la predicación de los apóstoles. Hacemos hincapié a esta parte porque es notorio para todos nosotros que cuando los apóstoles, el Señor Jesús les entrega la autoridad de ir, doctrinar, era de llevar ese mismo mensaje que Él traía a este mundo, dijo Él en una parte, hermano, que usted conoce muy bien, y los que nos escuchan creo que también deben de conocerla, en el Evangelio de Mateo, al final, nos dice que todas estas cosas tenían, dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas como Él también los había mandado. Todas esas cosas tenían que guardarlas, cuáles cosas, lo que el Señor había enseñado en ese momento, lo que había llevado en su prédica, lo que le había transmitido a cada uno de aquellos hombres apóstoles, los cuales recibieron de Él, en aquella oración que nos comparte el apóstol Juan, que dice, no te ruego solamente por estos, por estos, sino los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, esa es la doctrina que llevamos a cabo, hermano, la doctrina que lleva como fundamento aquellas palabras de nuestro Señor, que fue una doctrina que fue muy pisoteada al principio de la era apostólica. ¿Por qué? Recordamos lo que dice la Escritura en la Carta de los Apóstoles, o la Carta de los Hechos Apostólicos. En el capítulo 4 y en el verso 18, nos dice que censuraron. De cierta manera, hermano, voy a permitirme un poco tomar la Escritura para darle lectura a esta parte. Estamos en Hechos capítulo 4, verso 18. Dice así, para la gloria del Señor Jesucristo. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre, perdón, a hombre alguno en este nombre. Inmediatamente después, un capítulo después, y entra a los hombres de que no se había tenido un hombre. Dice así. Y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltaronlos. Aquella doctrina que predicaban, ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo anunció, dice Lucas, el médico amado, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Esa fue una orden clara, hermano. Esa fue una orden que nosotros no podemos pasar por alto antes de predicar de amor, antes de predicar de cualquier don espiritual, antes de predicar o de hacer fundamentos doctrinales. Tenemos que irnos hacia atrás, a donde está verdaderamente el inicio y el origen de la orden que se le entrega a los apóstoles. Cuando les dice vayan y doctrinen, hagan discípulos a todas las naciones, y les reitera enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado, que ellos inmediatamente, después de que recibieron la orden, después del día de Pentecostés, cuando ellos inician su predicación, no iniciaron como ellos quisieron. No iniciaron ellos tomando de sí, diciéndole a la gente mentiras, diciéndole a la gente que iba a ser sana, diciéndole a la gente que iban a tener prosperidad, diciéndole a la gente que una mentira u otra que fuera agradable a sus oídos. Realmente lo que ellos iniciaron fue ese momento de parte en el día. Cuando dice la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo y mostrarle a Él, posteriormente, cada uno de aquellos, para que se utilice la misma palabra que dijo el Señor en Marcos 16.15, el que creyera en el bautizado, este sería salvo. Esa palabra y ese mensaje es el que también la Iglesia Nueva Israel comparte con cada uno de aquellos que gustan de escuchar este mensaje, hermano. Tratando de nosotros de cierta manera. Amén. Me gustaría hacer una pregunta ahí que dijo usted ahorita, el que fue bautizado. En parte de este, la pregunta sería, ¿en qué nombre bautiza la Iglesia Nueva Israel? Claro que sí, hermano. Claro que sí, hermano. Con mucho gusto. Esa doctrina que predicaron los apóstoles, nos damos cuenta que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, al final nos dice que el Señor da una orden. Esta orden que el Señor nos da, o más bien le dio a los apóstoles, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa orden, hermano, mucha gente en ocasiones piensa, ¿no? Que es algo que los apóstoles se pasaron por alto. Pero si nos vamos nosotros a la tarea, nos vamos a la tarea de mirar verdaderamente lo que el Señor dijo, dice que estando ellos reunidos, les abrió el entendimiento, les abrió el entendimiento, entendimiento para que ellos entendiesen y comprenden las Escrituras. El Señor resucitó, donde Él dijo que antes también estaba, la misma palabra del Señor nos enseña que ya con entendimiento, dice el apóstol Pedro, cada uno de ustedes, varones, hermanos, dice, ¿qué haremos? Preguntan ellos. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nos vemos nosotros de esta manera, hermano, todo el libro de los hechos de los apóstoles concuerdan en lo mismo. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Felipe, aún cada uno de aquellos son los que llevaron el mismo mensaje de bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el bautismo que ejercemos dentro de las Escrituras en la Iglesia Nuevo Israel. Ahora, hermano, sigo compartiendo de esa misma enseñanza. Recuerde usted que la misma palabra nos enseña acerca de esta doctrina que predicaban cada uno de ellos. ¿Por qué desde el principio se dio una tarea de criticarla? Se dio una tarea de bloquear realmente que se predicase ese nombre. Creemos nosotros, conforme a la Escritura, hermano, y podemos ver quizá varias citas hacia adelante, donde nosotros nos damos cuenta que no es el perdón de pecados. Si nosotros decimos, yo dice la Escritura, que no hay de haber hombres debajo del cielo o de nosotros salvos. No hay perdón de pecados sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano Adel, mire, yo también le comparto algo. La misma palabra de nuestro Señor Jesús y bajo esa misma enseñanza que compartieron los apóstoles, el Señor Jesucristo dijo algo muy cierto. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es un texto que es muy conocido. Dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, más tenga vida eterna. Damos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero la esencia de su ministerio que trajo a esta tierra, decía él, hablaba de la condenación que es lo contrario a la salvación. Bien, usted lo sabe y los que nos escuchan quizá de la misma manera. Que la condenación no viene por hacer obras malas. Dice la Escritura que viene esa condenación por no creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es importante que retomemos verdaderamente ese nombre, hermano, siguiendo mostrando como dice la Escritura que en su nombre se predicase el perdón y la remisión de los pecados. Acercándonos a esa piedra viva cada uno de nosotros podemos encontrar esa remisión del pecado. Amén. Claro, le agradezco y fíjese que ahorita que está usted diciendo esto me vino una pregunta que creo que al público también se le ha de venir a muchos de ellos. ¿Hay alguien más aparte de Jesucristo que pueda interceder por nosotros? ¿Hay otro intercesor entre Dios y los hombres? ¿Podría ser un líder religioso? ¿Podría ser una María? No sé. En la doctrina Nueva Israel hay alguien usted veo que habla mucho de Jesucristo pero me gustaría hacer ese énfasis. ¿Hay algún otro intercesor entre Dios y los hombres? Concluyo hermano dándole dándole el paso a uno de nuestros hermanos y es muy es una pregunta totalmente acertada hermano y ok le agradezco que la respondiera que lo respondiera alguien más de nuestros hermanos pero claro para que también porque son varios son varios para que también cada uno hable le agradezco mucho y ahorita vamos a escuchar entonces adelante hermano mire esa doctrina que nosotros predicamos lo enfatizo una vez más basada en anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo el perdón la remisión de los pecados para que la gente pueda tener la confianza de escribir su nombre en el libro de la vida para poder entrar al reino de los cielos para no caer en ese en ese momento de ¿cómo podemos decirlo? en un momento de de incertidumbre en nuestra vida espiritual porque no seamos aquellos que dice la escritura que dirán en aquel día Señor Señor en tu nombre hicimos tantas cosas y al final diga el Señor apartados de mí obradores de maldad no los conozco enfatizamos en el mismo Señor Dios de la iglesia Nueva Israel el principio para un cristiano hermano que consideramos que a partir de esos cuatro principios fundamentales que cada uno de nosotros podemos llevar en nuestra vida cristiana vamos a ir mejorando nuestra calidad de nuestra fe porque hay que decir de esa manera que el amor de Dios el temor de Dios la fe de Dios y la paz de Dios el amor que sobrepasa todo entendimiento hermano el amor de Dios que no se limita solamente a cierto grupo de personas ese amor de Dios que claramente dice la escritura porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito con el fin de que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna ese amor que Dios no nos condiciona para decir si tú me amas yo también te voy a amar ese amor que nace de Dios y quiero que usted vea y también la gente escuche que no estoy diciendo amor a Dios estoy diciendo amor de Dios estamos predicando el amor de Dios a la humanidad posteriormente a ese amor nosotros vamos a acercarnos a Dios y podríamos pensar también que el que se acerca a Dios dice la escritura crea que le hay todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan todos nosotros vamos a saber que a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo nuestra fe va a ser va a nacer una fe no con la fe que nacimos cada uno de nosotros cada uno de nosotros nacimos con una fe humana natural que nos conlleva a ser optimistas en nuestra vida personal ¿a qué me refiero con ello? me refiero a que mediante esa fe también la puede tener un delincuente un malhechor de decir voy a ir voy a hacer mal pero voy a regresar bien entonces esa fe pues es una fe común de la fe que nosotros predicamos es la fe que nace testimonios no oír de gente que hizo milagros no oír de gente que hace una cosa que hace otra sino del oír por la palabra de Dios cuando nosotros adquirimos esa fe hermanos es innegable que vamos a tener un temor hacia Dios y el temor de Dios recordemos que es el principio que hace al hombre sabio el temor de Dios es lo que nos hace a nosotros una vez conociendo del mensaje nos hace pensar si estamos haciendo bien si estamos haciendo mal el temor de Dios es aquel que nos acerca a Dios a pensar no con un miedo sino con un temor reverente con un respeto como el que se tiene un padre cuando nosotros vemos esos conceptos ligados hermanos lo que nosotros alcanzamos a obtener al final es la paz de Dios esa tranquilidad que nuestro señor Jesucristo dijo venid a mí todos los que estén trabajados y cansados que yo los haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas ese descanso para nuestras almas es el que nosotros buscamos y anhelamos que así como Dios un día ya lo depositó en nuestro corazón también lo podamos nosotros compartir con los demás para que también sientan aquella misma satisfacción aquella misma paz que Dios nos otorga una paz que es incomprensible una paz de nuestro Dios hermano que también la escritura le llama el contentamiento aquel contentamiento que aunque estés pasando por situaciones diversas situaciones malas situaciones de penumbra situaciones de enfermedad esa paz y esa tranquilidad en medio del momento más oscuro de tu vida nos la va a entregar solamente Cristo nuestro Señor de ahí de ahí hermano es la base de cada una de la enseñanza que se maneja o más bien perdón de la palabra de la enseñanza de la Iglesia Nueva Israel el desprendimiento de las cosas materiales el no tener amor por las cosas del mundo el no tener riquezas como premio y galardón en esta vida sino teniendo como aspiración ser ciudadanos de ese reino celestial el cual el Señor Jesucristo prometió en ese evangelio que hasta el día de hoy seguimos compartiendo le agradezco hermano le agradezco y este y lo sigo invitando ojalá y haya más oportunidad de seguir platicando que las personas que ven este canal puedan dejar sus preguntas aquí abajo en los comentarios y pueda y podamos hacer una segunda plática para resolver esas preguntas ojalá este pudiéramos este también platicar acerca de la pregunta que le acabo de realizar y reitero mil gracias hermano por supuesto por supuesto hermano gracias a Dios y le comparto al hermano Samuel Arellano para que le haga esa misma pregunta que nos acaba de realizar y con gusto hermano estamos abiertos a todas las preguntas que usted nos pueda realizar en este día todo sea como le decimos para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo Dios lo bendiga Amén hermano veo como que llega observo como que llega la señal un poquito tarde tenemos un poquito de complicaciones pero me gustaría saber hay otro intermediario entre Dios y los hombres algún líder espiritual o alguna deidad como en el caso de la creencia que María intercede por por los pecadores de esta de este tema que nos podrían decir acerca de la doctrina del nuevo de la iglesia nuevo Israel podría repetir la pregunta podría repetir la pregunta no se escuchó muy claro me gustaría conocer hermanos si ustedes aceptan que hay otro mediador entre Dios y los hombres quizá algún líder quizá alguna deidad como María la respuesta bueno la respuesta me la podrían dar de diferente manera pero la pregunta en sí es ¿hay otro mediador entre Dios y los hombres? importante porque en base a las diferentes enseñanzas que han surgido a lo largo de los años nos damos cuenta que cada uno aporta enseña conforme a su idea a su ideología una de las importantes de la iglesia nuevo Israel es que aquí no compartimos nuestra idea o nuestra opinión propia todo es basado conforme a la voluntad de Dios en las santas escrituras una pregunta importante ¿cierto? porque hay diferentes formas diferentes creencias en las cuales dicen mediar dicen interceder por los pecados de otra persona sin exponer sin hablar mal de ninguna congregación simplemente basándonos y sujetándonos a lo que está escrito para la iglesia nuevo Israel no existe otro intercesor ni hombre ni escultura ni ninguna otra cosa nadie solamente hay un intercesor la escritura es muy clara la palabra de Dios es muy clara y vamos a citar la carta la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 2 él nos lo dice con toda la claridad primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice así para la gloria y honra de nuestro señor jesucristo hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo hermano eso eso quiere eso eso quiere decir que no hay otro justo eso quiere decir que no hay otro hombre justo sobre la tierra el único justo el único limpio que no tuvo pecado que no se encontró en su corazón pecado fue nuestro señor jesucristo por eso él es el mediador entre dios y nosotros los pecadores de esta manera la escritura de esta manera enseña el apóstol pablo dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda eso habla la palabra del señor entonces analizando esta cita bíblica del apóstol juan no deja otra opción para quienes dicen que hay un hombre como intercesor para quienes dicen que hay una escultura para quienes dicen que hay una imagen con todo el respeto que merecen estas personas la enseñanza la doctrina del señor jesucristo es muy clara el apóstol pedro dijo con todas sus letras esto os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado permite que podamos agregarle otros intercesores a un solo abogado abogado esto es lo que habla el único intercesor el único abogado entre dios y nosotros los pecadores es jesucristo el justo de esta manera los hombres quienes quieren ser salvos hombres mujeres a los cuales realmente deseamos buscar la salvación no hay otro camino no hay otro lugar tampoco podemos encontrar en un hombre o en una escultura sino únicamente en este justo el cual Jesucristo él es el mediador la el apóstol Pablo un poco más a lo que estamos hablando el apóstol Pablo habla a su hijo Timoteo en el capítulo dos le habla a Timoteo verso cinco dice porque hay un dios y asimismo un mediador entre dios y los hombres dice el apóstol Pablo jesucristo hombre las mismas palabras que expresa el apóstol Juan la misma enseñanza dio el apóstol Pablo a la la misma enseñanza que hoy se nos imparte a la iglesia nuevo Israel de la misma manera que ellos enseñaron no hay otro intercesor simplemente aquel que vino a ofrendar su vida por cada uno de nosotros hermano la palabra por ejemplo claro mire me gustaría hacerle una pregunta decía la palabra de Dios el apóstol Pablo decían porque no nos predicamos a nosotros mismos que que sucede cuando un líder religioso o un movimiento religioso empieza a predicar una doctrina diferente por qué pasa esto por qué considera usted como ministro de culto de la iglesia nuevo Israel por qué suceden estas cosas cuando empiezan a predicar otras como usted decía otras deidades que no son las que dicen las sagradas escrituras bien mire respetamos respetamos las diferentes creencias volvemos vuelvo a repetir realmente nuestra intención no es exponer a nadie simplemente lo que está escrito y la palabra de Dios los discípulos nos enseña dice que los discípulos debatían entre sí diciendo quién sería el mayor en el reino de los cielos el señor jesús dijo que el que fuera el servidor de todos ese sería el mayor en el reino de los cielos así que en la iglesia nuevo Israel se nos enseña a ser simples y humildes servidores de Dios de Dios para la iglesia no no nos interesa o no hay en nosotros el afán de engrandecernos mucho menos de engrandecer a un hombre el único nombre que está sobre todo nombre y al que si engrandecemos con todas sus letras es el nombre de nuestro señor jesucristo le agradezco hermano le agradezco su tiempo le agradezco la respuesta he visto que hay varias colonias formadas por ustedes la denominación iglesia no hay Israel donde habita un número considerable de personas mil dos mil personas son colonias bastante grandes sé que hay como tres colonias en morelos que nos podría hablar acerca de esto porque cuál es el fin de hacer estas colonias estas comunidades de feligreses el porqué de ver a estos hermanos unánimes juntos conviviendo en estas colonias bien pues usted acaba de dar el punto de partida para esta pregunta la finalidad es obtener la unidad en la misma iglesia primitiva permítame darle una cita en el libro de los hechos capítulo dos los mismos apóstoles después de haber recibido en sus manos la doctrina de nuestro señor jesucristo ellos comienzan a enseñar comienzan a predicar a difundir esta sana doctrina la comienzan a difundir y la escritura nos dice que estas personas que se iban añadiendo estas personas que se iban agregando a la iglesia ellos dice que se mantenían unidos juntos entonces hechos capítulo dos verso cuarenta y cuatro dice así para la gloria y honra del señor todos los que creían dice estaban juntos y tenían todas las cosas comunes de esta manera buscamos que nos encontremos juntos esta pregunta es muy importante pues realmente de esta manera podremos conservar la doctrina que nuestro Dios nos ha dejado nuestro hermano Moisés es aportación referente a esta pregunta nuestro hermano Moisés va a dar otra aportación si hermano con respecto a la pregunta que nos realiza porque el porqué de las comunidades no somos o tenemos el estilo de ser una iglesia que obligue a las personas a sumarse a esta como a las comunidades siempre es con toda la libertad siempre ha sido con todo el respeto que cada uno de los miembros que se van integrando a esta comunidad lo tengan tengan en su voluntad en su sentido en la adhesión de sumarse a esas comunidades claro siempre practicando los principios cristianos que nos da la doctrina de Cristo nuestro señor esos principios esos valores que la palabra del señor nos enseña el tener el amor el tener respeto el tener la unidad el llevar la paz los unos con los otros el llevar la fraternidad la caridad los unos con los otros siempre respetuosos de esta manera hermano una vez a través de los medios de comunicación integrantes de la comunidad hermano que como es el estilo de vida que se lleva en esas comunidades es algo tan hermoso tan bello tan lindo porque a través de esas comunidades se practica y se fomentan los principios cristianos que tenemos que ya mencionaba el hermano Moisés también se realizan oraciones por la mañana al mediodía y por la tarde y los hermanos los pequeños los jóvenes para todos es la libertad de poder buscar de nuestro dios de alabarle alabarle de mañana de tarde y de noche y poder bendecir el nombre de nuestro dios esa es una de las características que distingue a esas comunidades que son comunidades que alaban y sirven al dios que nos da la vida y el que nos permite todas las cosas en nuestra existencia hermano Adel entonces esto es lo que puedo decirle y como lo decía la palabra del señor asentándolo conforme a la sagrada escritura decía y es algo que se practica dentro de la iglesia del señor el texto que daba hermano veo que está buscando el texto mientras que usted busca el texto me gustaría hacer una pregunta que papel juega la mujer dentro de estas comunidades por ahí yo veo un video que lo voy a poner luego aquí cuando cuando este suba este este video lo voy a poner aquí en este espacio donde hay una hermana que una mujer que está en la comunidad y que ella dice que trabaja que ella tiene libertad para ponerse pantalones en su trabajo que nadie la obliga a ponerse una falda dentro de la comunidad pero más allá de la forma de vestir también me gustaría que nos hablase de eso en mi en mi caso estamos completamente de acuerdo pues yo nací aquí y estoy para mí es completamente cómodo puedo trabajar a veces en cuestiones de trabajo si se nos solamente empresas o algo así se nos obliga a usar el pantalón en esos casos ya o sea lo podemos hacer siempre cuando se fuera igual o sea cada quien es nuestro sentir como teniendo el conocimiento acerca de Dios y realmente no nos incomoda para nada en vestirnos así al contrario nos sentimos bien y hay una tercera característica en las calles es común ver a la gente sin cubrebocas pues para nosotros no hay miedo a las enfermedades por la fe que tenemos en Dios ¿qué papel juega la mujer en estas comunidades? claro que sí hermano esa pregunta la contestará nuestro hermano también nuevamente hermano los saludo es una pregunta muy bonita hermano porque vamos a hablar no del aspecto de las creencias cristianas de las ramas que sean vamos a hablar de los que miran de afuera hay muchos lugares en donde se critica la postura quizá de las enseñanzas por la sumisión que tiene la mujer en las iglesias le vamos a hablar con claridad dentro de la enseñanza que nosotros mismos compartimos la enseñanza de Cristo nuestro Señor él mismo en aquellos hombres y en aquellos discípulos que le seguían en aquel tiempo iban mujeres con él esas mujeres que se daban la tarea de ir a su servicio de llevar tras sí quizá aquellas aquellas necesidades que había con el Señor de seguirlo a donde él fuera de ayudarlo a donde él iba para el Señor verdaderamente el hombre y la mujer como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 donde no hay judío ni griego hombre ni mujer sino todos somos en Cristo en la iglesia cristiana nuevo Israel tenemos la convicción de creer que ni el hombre es más ni la mujer es menos todos somos iguales delante de Dios porque para él dice la escritura no hay acepción de personas la mujer tiene un papel tan importante en la vida del cristianismo que fueron ellas las mujeres quienes patrocinaban de cierta manera o ayudaban en el ministerio dice la escritura hablando de unas mujeres especialmente no recuerdo exactamente el nombre hermano pero hablaba de una mujer que vendía las posesiones que tenía para darlas al servicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí la mujer no está obligada a estar subyugada debajo de un hombre creemos que la escritura creó al hombre dice la palabra de nuestro Dios que el hombre fue creado a imagen de Dios dice varón y hembra los creó dice la palabra de nuestro Dios dice varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios no solamente el hombre sino también la mujer así como el hombre fue creado primero dice que la mujer fue sacada del hombre del varón dice pero ni el hombre sin la mujer porque Dios le dio la facultad a la mujer de tener ese don de traer vida entonces nosotros no estamos encima como hombres no estamos por encima de las mujeres antes estamos como dice la escritura adelante hermano fíjese que es algo muy agradable muy bonito porque hemos visto en diferentes organizaciones que la mujer es eso bajada es este la traen por los pies pero pues como usted dice el Señor la sacó de la costilla para que sea ayuda idónea esté al lado del hombre y es algo algo interesante que sería bueno conocer sería bueno asistir me gustaría algún día asistir a su congregación creo que ustedes tienen santa cena me gustaría que nos platicara acerca de esto es como una festividad anual internacional se reúnen todas las iglesias aquí qué es lo que pasa cuántos días están me gustaría saber más de eso también para un día poderlos visitar para si ustedes me permiten visitarlos si permiten visitar a algunas personas que están escuchando esto en donde se reúnen nos podrían hablar un poquito más de esto claro que sí hermano mire con gusto le vamos a hacer pasar el lugar a nuestro hermano Moisés Nicolás su servidor Moisés Armenta le hará aquí a nuestro hermano nuestro compañero para que él sea el que tome la palabra en esa respuesta hermano sí hermano Adel bueno con mucho gusto a la pregunta que usted nos hace mire la verdad el ante esta pregunta nos viene una grande alegría un grande gozo porque para nosotros la santa cena la santa solemnidad es la es la fiesta más solemne más emblemática que podamos decir que es la que tiene la iglesia Nuevo Israel es una fiesta espiritual donde nos gozamos en los consejos y en la palabra de nuestro señor Jesucristo es de grande alegría para cada uno de nosotros ser participantes de ellas y esta fiesta como se lo decía es una fiesta anual donde año con año consecutivamente nosotros la realizamos conmemoramos la muerte de nuestro señor Jesucristo esta fiesta esta pascua hermano es déjeme decirle que no es nueva no es de hoy sino es una fiesta una conmemoración donde ya el origen es de hace mucho mucho tiempo en la que el señor nuestro dios estableció a un pueblo llamado Israel le decía la celebración es anual pero esta conmemoración la realizamos como está escrito dentro de la palabra de nuestro dios lo que él estableció al pueblo de Israel cuando el pueblo estaba por salir de Egipto cuando ellos estaban por salir el señor antes de que ellos salieran fue la primera ocasión el primer momento en que el pueblo de Israel vino a celebrar pascua al señor cuando ellos el señor les daría la libertad les daría esa oportunidad de poder tener una vida distinta lo que vino a marcar y lo que vino a trascender en su vida ese cambio que vendría en ellos fue una vez celebrando la pascua al señor el pueblo lo que se le estableció permítame decirle en el texto en la sagrada escritura en el libro de éxodo en adelante el señor decía para un reglore el señor y habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este este mes o será principio de los meses será este para vosotros el primero de los meses del año hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el mes de aquéste en el diez perdón de aquéste mes cada uno cada uno tomará un cordero por familia de los padres un cordero por familia hermano de esta manera fue la la el momento en que se instituyó el conmemorar la pascua consistía en tomar un cordero apartarlo de entre todos los demás el guardarlo desde una hora dice aquí desde el día diez hasta el catorce entre las dos tardes ellos guardarían y una vez llegado el día catorce entre las dos tardes inmolarían ese cordero y comerían de él conforme la medida de la familia fuera si la familia era pequeña era el cordero pequeño que tendría que tener si fuera grande sería uno mayor el que tuvieran que ellos tomar y desde ese momento el pueblo de israel quedó estableció quedó establecida ese mandamiento en el que el pueblo de israel lo celebrara hasta llegar permítame decirle hasta los días de nuestro señor jesucristo cuando él vino a la tierra y mamá siguió realizando seguía realizando la paz en el señor pero ahora cuando estaba en la tierra ya el pueblo de israel como era necesario apartar un cordero llegó el momento en el que ese cordero pasó de ser un animalito y pasó a ser cristo nuestro señor en el que así mismo se entregó él como cordero él fue llevado dice la escritura al matadero inmolado pero por nuestros pecados cargó en sus hombros el castigo de nuestra paz dice la palabra del señor y sobre él dice fuimos nosotros curados por su llaga fuimos nosotros sanados entonces hermanos hoy nosotros seguimos realizándolo de la de esta manera en el día en el mes como el señor lo estableció pero ya no tomamos un cordero como el pueblo de israel lo hacía ahora como está escrito como está escrito ahora decía el apóstol pablo que nuestra pascua dice para un regloria del señor primera de corintios capítulo 5 verso 7 limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como soy sin levadura porque nuestra pascua que es cristo fue crucificada por nosotros y ahí ese es el invitado especial que tenemos en esa fiesta solemne que es cristo el cordero que es inmolado para perdón y como está escrito siendo un gran demandamiento hermano y la promesa del señor es esta este es el pan que descendió del cielo para que el de el de él comiere no muera dice porque yo soy el pan vivo que he descendido del cielo si alguno comiere este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo el que come mi carne y bebe mi sangre hermano tiene promesa y la bella y hermosa promesa que le da a todos los que son participantes de tomar y de comer de aquel pan y de aquella copa no solamente el tocarla no consiste en comer y beber de ella ya sean grandes viejos jóvenes niños pequeños de todas las edades todos ellos perseveran en esta grande bendición y el galardón dice la escritura dice y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero esta es nuestra esperanza hermanos hermanos y esto es por lo que nosotros la realizamos realizamos la pascua en donde cada una de las diferentes iglesias que se encuentran alrededor de la república mexicana y en el extranjero se conmemoran se allegan se acercan a las tierras de morelos para todos ser participantes de esta fiesta solemne hermano en que meses hermano que días están ahí nos podría comentar esto amén hermano es en el mes de aviv que significa mes de espigas conforme a nuestro calendario es en septiembre hermano en septiembre se realiza el día 8 es la llegada de las iglesias y ahí estamos a partir del día 8 de septiembre es ahí donde nosotros nos encontramos hasta el día 14 entre las dos tardes celebramos la pascua al señor en el mismo texto en el libro de éxodo capítulo 13 verso 4 dice vosotros salís hoy en el mes de aviv en ese mes era en el que ellos vendrían a celebrar la pascua vendrían a realizarla de esta manera hermano nosotros la realizamos la conmemoramos y dicen otra parte y al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas y tórtolas de esta manera hermano nosotros realizamos esta fiesta solemne para la cual todos los que gusten querer conocer de esta fiesta tan bella tan hermosa que tenemos y están las puertas abiertas para cada uno de su auditorio y usted hermano Adel en poder conocer y ver la manera en que realizamos de esta fiesta solemne gracias le agradezco le agradezco bastante la atención y eso es lo que le quería preguntar si cualquier persona puede llegar ahí por qué medio se puede contactar tiene alguna página de internet que se ocupa para llegar a este lugar y en dónde se van a hospedar hay hotel qué es lo que cuáles son los medios para llegar hay forma de llegar ahí debe uno de ser miembro ok repito porque hay un problema todavía ahí en la señal una disculpa al auditorio cualquier persona puede asistir a su reunión anual o solamente los miembros mire no hay requisito alguno ni condición para las personas que quieran venir y poder venir a conocer no hay algún requisito no se les pide ni se les exige nada de ninguna manera hermano la entrada es libre para todos los que quieran venir y conocer que tengan la disposición de poder oír y querer conocer de la palabra de nuestro señor jesucristo ese sería el único requisito tener la disposición o la voluntad el sentir de querer venir y poder conocer hermano ahora por como poder la iglesia la iglesia israel tiene una página en internet en la página se llama iglesia nuevo israel donde puede usted pueden quienes gusten querer conocer más de nosotros puedan acercarse a ese sitio también para conocer al menos en mi persona en la de los hermanos en donde ministramos también se encuentra una página en facebook en mi persona es la página iglesia nuevo israel cuautla ahí es como pueden también contactarnos para mayor información para también podernos ustedes conocer más de la iglesia de la enseñanza y el teléfono mis hermanos cada uno proporcionará el propio en mi persona el número el mío es si o lo dejamos en los comentarios para que puedan ahí tomar de ellos y quien guste querer contactarse claro sería muy bueno que si por ahí las personas preguntan conocer más quieren saber más podrían ustedes contestar ahí en los comentarios no sé si también quieren dar su número por este medio de todas maneras sería muy buena opción para que las personas por su propio medio conocieran más acerca de la doctrina claro claro que sí hermano hermano con mucho gusto proporcionaríamos nuestros números de la iglesia para que puedan conocerlos hermano va a haber una vez más aquí esta pregunta que usted realizó que contestó nuestro hermano yo creo y creo entender lo que nos pregunta quién puede participar de esta solemnidad el llamado como bien nos acaba de explicar nuestro hermano nosotros en la iglesia no se nos enseña a condicionar que si estás casado que si vives en un lugar vives en otro aquí en la sede es en Tlayacapan Morelos la colonia se llama Jericó Colonia Jericó Tlayacapan Morelos podemos llegar de muy muy fácilmente en cualquier ruta vamos a decirlo así de México de Puebla de los lugares circunvecinos realmente hermano le comparto que vienen de las delegaciones que nos acompañan vienen desde Cabo San Luis Lucas Tijuana California por mencionar algunas del lado norte del lado sur llegamos gracias a Dios a tener presencia en Cancún Quintana Roo Campeche en Yucatán que son los los lugares más alejados hermano que tenemos aquí tienen presencia prácticamente en toda la república pues mire le vamos a hacer con toda honestidad hay algunos grupos en algunas partes de los estados de la república queremos seguir compartiendo este mensaje hermano y que este mensaje siga creciendo como lo ha hecho Dios nos ha dado la bendición de que sin ofrecerles nada hermano Ader sino ofrecerles sanidades ni milagros sino solamente compartiendo la palabra de nuestro Dios la gente sola es la que ha buscado de esta hermosa enseñanza a la cual también le invitamos a usted con gusto hermano es bien recibido aquí y quien guste la escritura nos dice algo que en esa pascua dice que si había un extranjero dentro de ese lugar y gustaba de participar lo podría hacer así que nosotros también también no hay una condición realmente que nos 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 exima para no poder o dar el permiso realmente no no decimos dar permiso realmente si alguien está ahí en ese lugar y consiente en hacerlo con con todo uso de libertad puede hacerlo tampoco se condiciona a que los hermanos tengan la obligación de hacerlo cada uno de los que vienen de vamos a decir de lo largo y ancho de la república vienen por convicción no porque se les exija venir a este lugar cabe mencionar hermano que en este lugar también como en algunos lugares se llega a prestar en este lugar cuando son bienvenidos nuestros hermanos se les ofrece el alimento por lo menos una vez al día a toda la congregación a toda la congregación que se acerca grandes niños pequeños quienes sean quienes ya son miembros de la iglesia quienes vienen por visita se les ofrece la comida por lo menos con a nuestra lo que hay a nuestro alcance hermano a nuestras posibilidades se le ofrece el hospedaje y se les ofrece también la comida nos gustaría para ir cerrando un poquito la entrevista me gustaría saber quién es el que funda la iglesia ya sé que es una base doctrinal lo que me han comentado pero la iglesia es mexicana la iglesia viene de otro de otro país quién es el que la registra como tal aquí en el país de México muy bien hermano creo que esa la pregunta que nos faltaba todavía aún pues mire la iglesia mediante la asociación religiosa como tal que tenemos que tener un concilio tenemos que tener un registro fue esta iglesia que nosotros este participamos quien quien pone ese nombre a la iglesia quien es el fundador de esa iglesia podríamos decir fíjese le voy a le voy a explicar un poco podríamos decir que quien inicia con este este movimiento aquí en México para no caer en algún cierto de un desconcierto es este nuestro hermano siervo de Dios Jesús llamado Pablo porque de esta manera un día tendremos también el gusto de compartirle Jesús Adam Mejiles es quien en el año de 1978 tiene un llamado de parte de Dios y a través de ese llamado inicia la predicación no por un bien propio no por búsqueda de bienes personales no por engrandecerse hacia tener un rango económico tener perdón un rango social para un propósito económico hacia su vida porque pues realmente siendo obediente de la misma manera que lo fue el apóstol Pablo cuando tuvo su llamado despreciando todo lo que había en su vida se dedicó al servicio de Dios a partir de ahí inicia hermano la 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 que nosotros hoy compartir mensaje de los apóstoles que fue dado de nuestro señor jesucristo a ellos que conocemos que son el medio para poder entrar al reino de los cielos o sea si una pregunta hace un momento que si hay algún intercesor entre Dios y los hombres aparte de jesucristo nuestra respuesta tajantes no como decía nuestro hermano con todas las letras pero entendemos que es a través de la palabra apostólica que nosotros podemos alcanzar a tener un lugar dentro del reino de los cielos mi hermano entonces bueno aquí aquí es importante adelante es importante lo que usted me comenta porque hasta que yo le hice la pregunta fue que usted me 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 dijo sin temor sin nada me dijo quien fue el fundador del movimiento como tal pero no me predicó usted desde el principio a líder sino que me predicó a jesucristo no es lo que me ha estado predicando esta tarde me han estado hablando y a todos nosotros los que estamos escuchando esto me parece algo interesante y me gustaría conocerlos más me gustaría que otro día volviesen a platicar para resolver las preguntas de nuestro auditorio mire hermano a ver perdón que lo interrumpa pero para nosotros hay un principio básico tenemos un maestro el cual es nuestro señor jesucristo y bien dice la escritura que uno es el que siembra y otro es el que riega pero dice que uno es el que da el crecimiento a ese uno es el que a nosotros tenemos la importancia como dijo el apóstol el mismo apóstol pablo jamás fue a las iglesias a decir mírenme a mí yo soy el apóstol yo soy el enviado de dios yo soy el representante de cristo en este lugar él jamás lo hizo de esa manera de la misma manera la enseñanza que hemos adquirido nosotros nos enseña a predicar lo que se nos predicó a nosotros para convencernos de creer y hoy ser participantes de también compartir de este hermoso evangelio fue que se nos predicó a jesucristo y a este resucitado hermano me tocó conocer al hermano que está al frente el hermano fue diciembre que es el representante legal ante la ante la autoridad y es una persona muy amable incluso me tocó verlo observarlo en fotos trabajando en videos donde él trabaja a la par de todos en el templo en la construcción es un hombre que pasa prácticamente desapercibido entre todos ustedes y es es bastante bastante sencillo bastante humilde el hermano abran que es el hermano que está actualmente y este una gran persona la verdad mis respetos para el hermano abran es un una persona que no se ve arrogante que es una persona que trabaja con la pala es una persona la verdad impresionantemente no había yo visto un líder como él en este caso y mis respetos en esa en esa cuestión creo que que hay mucho que aprender de estas comunidades no bien muchas gracias que bueno que que ha notado esa parte realmente yo creo que hablamos nosotros una verdad cuando abrimos la palabra de Dios revisamos la escritura nos damos cuenta que el mismo señor Jesús siendo el mismo Dios en la misma imagen de su sustancia dice el apóstol Pablo él no tuvo por usurpación ser igual a Dios sino que dice que se humilló él nos vino a traer el ejemplo de humildad estando en la tierra lo juzgaban los escribas los fariseos porque se sentaba a comer con los ladrones con los pecadores él nos trajo ese ejemplo de humildad y es ahí donde la iglesia nuevo Israel toma ese ejemplo hablamos hace un rato de la doctrina que nosotros predicamos esta humildad que nos muestra el varón de Dios cierto él es el responsable él es nuestro director él es al cual Dios ha escogido pero no porque él haya sido el que Dios escogió se ha exaltado ha pedido que se le dé un trato especial o ha pedido que se le dé un nombramiento simplemente en esa doctrina de humildad que nos dejó el señor Jesús en esa misma doctrina hemos sido enseñados en la iglesia nuevo Israel y el ejemplo lo pone el varón de Dios decía el apóstol Pablo a Timoteo para que vengan al conocimiento de la verdad y todos sean salvos decía el apóstol Pablo esa es la voluntad de Dios que todos los hombres en general puedan venir al conocimiento de la verdad para que conociendo esa hermosa verdad que es nuestro señor Jesucristo podamos alcanzar y conocer de la salvación y la vida eterna que tiene nuestro señor preparada para cada uno de nosotros todos cuantos han de recibir y conocer y perseverar en la palabra del señor muchas veces en nuestra vida se encuentran las desilusiones en el día de cada uno de nosotros por querer buscar una verdad que es la palabra del señor antes de encontrarla muchas veces vienen quebrantos desánimos desilusiones por medio de los hombres pero yo les invito a que quienes gusten aún en su corazón Dios pone ese sentir de querer conocer del señor de su palabra puedan hacerlo para que podamos seguir conociendo y gozando de la bendición que Dios nos permite a través de su palabra no por el desánimo por muchas veces que causa el hombre en las personas un desánimo por poner la mirada en los ojos de los hombres el hombre se desanima en no querer conocer más del señor yo los invito y les invitamos la iglesia nuevo Israel a que sigamos poniendo nuestros ojos en el señor Jesucristo porque poniéndolos en él nuestra vida podrá salir adelante eso es lo que puedo decirles e invitarles a que conozcan de la doctrina de Cristo nuestro señor hermano también como decía nuestro hermano acaba de compartir pues quisiéramos hacerle la invitación a cada uno de los que nos escuchan que con todo nuestro corazón con todo nuestro sentir como humanos que somos antes de tener una creencia hermanos somos humanos y sabemos que como humanos tenemos muchas necesidades como hermanos verdaderamente porque todos somos hermanos en esta tierra tenemos también ese buen deseo de servir de ayudar de proponer y sabemos nosotros que hemos encontrado esa salida a todas las necesidades que existen en nuestra vida que es nuestro señor Jesucristo de poder invitarles de poder hacerles la invitación de decirles que no todo está perdido que no se encuentran solos que existe un ser más allá de nuestro entendimiento cuyo nombre es Jesucristo que puede cargar con cada una de nuestras pesadeces que llevamos en nuestra vida con nuestras cargas con todos aquellos momentos de desilusión con aquellos momentos en los cuales nosotros miramos quizá el error miramos la falta miramos el desánimo a veces también de dentro de nuestros hermanos en nuestra familia el desprecio pero eso fue lo que el señor prometió hermano que cuando vinieran todos esos desprecios a la vida del hombre que cuando vinieran aquellos que por predicar el evangelio fueran maltratados que no se sintieran mal sino que llevaran y estuvieran contentos porque de esa manera daban testimonios ellos así como le dijo al apóstol Pablo lo difícil que es anunciar su nombre que de cierta manera te pueden desamparar te pueden dejar te pueden echar a un lado te pueden hacer de menos pero nuestra confianza la cual está en Cristo nosotros confiamos plenamente en él dice la escritura clama a mí y yo te responderé yo termino hermano invitándole a todos auditorio en este día con las palabras mismas de nuestro señor Jesucristo esas palabras que no cesaremos de repetir hermano como decía el apóstol Pedro aunque ustedes ya las conozcan y las tengan ya muchas veces repetidas para qué para un crecimiento espiritual y lo cito de esta manera en Juan capítulo 7 el apóstol Juan capítulo 7 en el verso 16 le preguntaban a él de su doctrina y hoy nosotros decimos también esta doctrina no es nuestra hermano esta doctrina no es nuestra doctrina nuestro señor y él mismo dijo de esta manera respondiéndoles Jesús dijo mi doctrina no es sino de aquel que me envió el que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo el que habla de sí mismo su propia gloria busca más el que busca la gloria del que lo envió este es verdadero y no hay injusticia en él buscamos nosotros la gloria de nuestro señor Jesucristo así dice la escritura que toda lengua confiese que Jesucristo es el señor a la gloria de Dios Padre esa es la gloria que nosotros buscamos hermano esa es la misión que tenemos en este mundo de seguir compartiendo este hermoso evangelio por mi parte hermano fue un gusto haber estado con usted por parte de nuestro hermano se despide su hermano Moisés Sarmenta cualquier hermano que esté que tenga alguna necesidad si está en nuestras posibilidades poder también llevar esa fraternidad con cada uno de ellos no estamos cerrados a poder ayudarles a poder encaminarlos en el camino de nuestro Dios a poder brindarles nuestro lazo de amor y fraternidad porque para eso está la palabra de Dios me despido hermano Moisés Sarmenta iglesia de Naucalpan dejaremos nuestros números ahí si usted puede ponerlos para que podamos tener nosotros comunicación con quien guste con quien tenga alguna pregunta alguna duda ya más particularmente si está en cualquier lugar donde esté cuente que una persona de nosotros humildemente sus hermanos más humildes podrán llegar hacia sus lugares sin pedirles algo a cambio hermano solamente con el único propósito de que conozcan la doctrina de nuestro señor Jesucristo y anunciarles el nombre que es sobre todo nombre cuyo nombre es Jesucristo hermano yo le pago hermano Adher y Dios me lo bendiga me despido agradeciendo el momento el espacio que nos ha brindado agradeciendo a la audiencia y sobre todo dejando nuestros datos dejando la invitación a todos aquellos hombres mujeres que deseen que quieran buscar a Dios realmente en ocasiones en la vida tenemos fracasos tenemos desilusiones en la vida hay amarguras hay momentos difíciles en la vida del hombre en los cuales en ocasiones no encontramos la salida a nuestro problema a nuestra enfermedad no encontramos la salida a cualquier cualquiera de esos de esas adversidades que se presentan quiero decirles quiero compartirles lo que nuestro Dios ha dejado escrito la invitación para todos ustedes que nos escuchan para usted hermano Adel para todos aquellos a los cuales puede llegar esta transmisión la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos está esperando con los brazos abiertos y él dijo de esta manera venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados que yo los haré descansar es la invitación hay problemas hay aflicciones hay tribulaciones en la vida nuestra no hay otra salida no hay otro lugar a donde acudir sino únicamente a ese ser poderoso el cual es nuestro Señor Jesucristo de esta manera agradezco el tiempo el momento que nos ha permitido que damos a sus órdenes en breve le daremos nuestros datos dirección número de teléfono para que quien guste conocer más de esta enseñanza estamos a sus órdenes Dios le pague Dios le bendiga Dios bendiga su canal su gente su familia todo lo que usted haga sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo les agradezco hermanos una disculpa porque el internet ha estado un poco corto pero me despido de ustedes deseándoles lo mejor Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús